...de artista, basa en el homenaje de mi emoción más profunda, hoy y siempre, con la música que más quiero, el tango. ¡Gracias! 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 Si cualquiera de estas noches critican el café, tambaleando medio color, babeándome hablando solo, no me pregunten por qué. ¡Borracho! Con la vela revuelta, la corbata pobre y suelta y con rencor a mirar, no me pregunten mucho, porque he venido borracha y de mí tengan piedad. En la luz de los ojos divinos, se embriaga mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios, hasta el dolor vacío me embriagé, hoy que vivo de nuevo en divieras, añorando la luz de su amor. Necesito hundir mi existencia y es por eso que pongo el alcohol, muchachos. Si cualquiera de estas noches me ven llegar al café, campaneando medio color, babeando y hablando yo. No me pregunten por qué, borrachos. No me pregunten por qué, borrachos. Resupiando en el alivio, les veré para que no se envidio, que no proliga el tipo. Tal vez me olvide de aquello, que hasta ayer fuera mi estrella, y hoy me mata de dolor. ¡Gracias!